Y es Min con Jesús, América Latina. El Papa Inocencio III tuvo un sueño en el que vio que la Basílica de Letrán estaba a punto de derrumbarse, pero un miserable pobrecillo, inclinándose, la sostenía con sus hombros para que no cayera. Resulta que ese miserable pobrecillo es ahora uno de los santos más queridos y estimados, tanto por católicos como por no católicos, el poverelo o el poverelo de Asís, para nosotros San Francisco de Asís. El Papa Inocencio III pudo conocer al santo, y se dio cuenta que la profunda crisis que atravesaba la iglesia en ese momento exigía una reforma, un cambio, pero no sólo de estructura, sino más profunda, la conversión de los corazones, la santidad. Hoy, la iglesia atraviesa tiempos difíciles. Necesitamos conversión de corazones. Necesitamos santidad. Francisco había escuchado cómo Dios le pedía, repara mi iglesia. Y cuando escuché esta frase, al principio, él pensó que se trataba de una iglesita que estaba en ruinas, muy cerca del lugar donde él estaba, y la reparó. Pero tú, Señor, le pedías más. De alguna manera, Jesús te dice, a ti, y me dice, repara mi iglesia. Depende de ti y de mí. Somos iglesia. Y la reparación debe ser ladrío a ladrío, miembro por miembro. Por eso, Jesús, hoy te pedimos luces y fuerza, pensando en San Francisco de Asís, fijándonos en él. La vida del poverelo de Asís, la verdad es que es rica en matices, aunque se habla mucho de cuatro cosas. Jesús, que fue muy pobre, que fundó la orden franciscana, que hablaba con los animales, y que tuvo los estigmas de la pasión de Jesús. Y no creo que Dios nos pida fundar una orden religiosa, o hablar con los animales, y la verdad es que ese don de los estigmas no es tan común. Pero, lo de la pobreza, esa es una virtud que todos podemos vivir. Se habla de San Francisco como el gran maestro de la pobreza. Su padre era un rico comerciante italiano, y Francisco dejó toda posesión, repartió sus bienes, vistió con saco, y vivió sin nada. Esa era su vocación, o sea, ser monje mendicante, vivir de la caridad pública. Nuestra pobreza, aunque no sea esa, tiene que ser verdadera pobreza. No se trata de algo social, sino vital. Es algo de vivir, se vive la pobreza. Y nos ayuda a no tener ataduras, y poder unirnos a Dios con más facilidad, sin impedimentos, sin pesos muertos. Tú no lo dijiste Jesús, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Necesitamos conversión de corazones, necesitamos santidad, y empieza por ti y por mí. Y ya que el trato de San Francisco con los animales, pues es conocido, pensaba que nos podía servir un relato. Es una leyenda griega, que cuenta que los dioses invitaron a los animales a una celebración en el Olimpo. Y entonces todos recibieron la invitación, y por supuesto, todos se apuntaron, y todos iban elegantes. Y llegaban con anticipación. Pero resulta que, por último, llegaron la tortuga y el caracol. Y entonces todos los animales y todos los dioses se compadecían por el esfuerzo que suponía para la tortuga y el caracol llegar hasta la cumbre del Olimpo. Pero Zeus señaló que aquello era un castigo divino, porque era tanto el apegamiento que tenían a sus cosas, que fueron condenados a andar siempre con su casa a cuestas. Y es esto, las cosas nos impiden seguir con soltura a Dios. Seguir a Jesús, como San Francisco, ligero de equipaje, sin ataduras y alegre, porque era un hombre alegre, sacrificado, pobre, pero alegre. Ese no andará pegado, enredado el corazón con cosas materiales, con nuestra casa a cuestas. Es más, en la oración de colecta de la misa de hoy, le decimos a Dios, que le otorgó a San Francisco de Asís, la gracia de seguir gozosamente a Cristo en una vida de pobreza y humildad. Pues te pedimos esa gracia, Jesús, para nosotros, la alegría del que pone el corazón en ti y en todas las cosas buenas y nobles, pero en cuanto nos acercan a ti. La pobreza, hay que voltearla a ver, porque no está y nunca ha estado de moda, pero es necesaria para nuestro trato con Jesús. Y, por supuesto, existen criterios sencillos, prácticos, con los que el cristiano puede meditar y medir su desprendimiento, su pobreza. Por ejemplo, no considerarse dueño, sino administrador de las cosas que tiene. O no quejándose cuando falta lo necesario, o escogiendo la peor parte para uno, en una comida, o en un asiento, o un sitio, o en un lugar, o evitar acumular cosas innecesarias. Y aquí, atención a las compras, por mucha oferta, por mucho descuento, por mucho dos por uno, o el famoso por si acaso. Y hasta, hasta en la limosna que uno da, para las obras de caridad, o para el sostenimiento de las labores de la iglesia. Nadie puede servir a dos señores. Pues bien, aborreciendo al uno, amará al otro, o bien, adhiriéndose al uno, menospreciará al otro. Necesitamos conversión de corazones, necesitamos santidad. Tenemos que usar medios materiales, tenemos que usar cosas, pero no podemos tener en ellas nuestro corazón. En cositas pequeñas, o en las cosas que pensamos que necesitamos, que tenemos que estar a la última. Los bienes materiales son como el agua salada, para el que tiene sed. Y dice que le pasa a los náufragos. Están rodeados de agua salada, pero no la pueden tomar, porque en vez de satisfacer la sed, la aumenta. Y es más, si uno la toma, uno tiene alucinaciones. Y a nosotros nos pasa con las cosas materiales, alucinaciones. La persona que se siente más por tener más, o quiere aparentar más, teniendo más. El que busca seguridad en ese tener, o mira de menos al que no tiene. El que se siente de menos porque no estrena, o porque no llama la atención con lo que tiene, o lo que lleva puesto. Alucinaciones. Como contaba un sacerdote que había visto en Cracovia, y le había tomado foto a una sudadera que llevaba un joven, que decía en letras grandes. Have less, do more, be more. Ten menos, haz más, sé más. Buen consejo. Y Jesús, tú no pides algo que no hayas vivido. Ya tu encarnación es escuela de pobreza y desprendimiento. Dios envuelto en pañales, recostado en un pesebre, desde el minuto cero, el hijo del hombre, no tiene donde reclinar su cabeza. No hubo lugar en la posada, en una cueva, con los animales. Y por cierto, el recuerdo de esta escena, se lo debemos a San Francisco de Asís. Porque él promovió el uso de los nacimientos o los belenes. El Papa, que no por nada eligió el nombre de Francisco, nos dice. Lucas no habla de una pobreza de espíritu, sino de ser pobres a secas. Y así nos invita también a una existencia austera y despojada. De ese modo nos convoca a compartir la vida de los más necesitados. La vida que llevaron los apóstoles. Y en definitiva, a configurarnos con Jesús, que siendo rico, se hizo pobre. Ser pobre en el corazón. Esto es santidad. Necesitamos conversión de corazones. Necesitamos santidad. Pues madre nuestra, tú que fuiste generosa, ayúdanos a nosotros también a vernos así, como tú he aquí la esclava del Señor. Que yo no tenga nada que me aparte de tú, Jesús. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.